Estados Unidos está en graves problemas y es que el dólar está en el inicio de su fin. Mega desplome en la economía de nuestros vecinos del norte. Alerta que las cosas a nivel mundial están por dar un giro enorme. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a un video más en este su canal. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas y todos estemos bien informados. Entramos con la noticia y es que Estados Unidos está en la cuerda floja, señoras y señores. Su economía está tambaleando y la desesperación de Biden empieza a notarse muy, pero muy a lo lejos. Entremos de lleno con las noticias del día y se van a sorprender con esto que está pasando porque, les platico, es el inicio del fin del dólar como moneda mundial. Vamos a ver esta información. Biden viajó a Europa con la misión de afianzar las alianzas contra Vladimir Putin y fue ahí a buscar tener un diálogo más cercano con la Unión Europea, también tener una reunión con países miembros de la OTAN y del G7 para acordar y ver de qué manera se puede frenar la situación entre Rusia y Ucrania que está haciendo que Estados Unidos empiece a perder muchísimo y que hizo que Estados Unidos entrara en la crisis en la que se encuentra actualmente, que es algo sumamente peligroso para la economía de nuestros vecinos del norte. Después de que viajó y después de que empezó con esta reunión, Biden salió fuerte o más bien dicho muy desesperado a decir que iban a responder al uso de artefactos químicos, de artillería química, en función de cómo sean utilizadas. Y entonces aquí Estados Unidos empieza a decir que tienen que reforzar y que tienen que prepararse en dado caso de que todas estas sanciones no más no funcionen para frenar las intenciones de Rusia. Y aquí hay algo muy curioso. Biden está diciendo y le mandó un mensaje bastante contundente a China y le está diciendo a ver China no te confundas con quien te conviene ser amigo es de Estados Unidos y no de Rusia. Tu futuro económico, tu futuro en exportaciones y en importaciones es más sólido si estás del lado de Estados Unidos y no de Rusia. Y esto último, recuérdenlo bastante bien. Estados Unidos pidiéndole a China que recapacite y que se sume, que se ponga del lado de Estados Unidos y no de Rusia. Recuérdenlo bastante bien porque ahorita, en unos minutitos más vamos a retomar esta petición o este mensaje de Joe Biden hacia China en el contexto económico. ¿Por qué está tan desesperado Estados Unidos? ¿Por qué les hablo o por qué les digo que el dólar está en una situación, en un punto bastante crítico y que se está empezando a decaer como moneda y que podría haber una desdolarización a nivel mundial? Bueno, pasemos con esta información. Sabemos perfectamente bien que parte de estos bloqueos de Estados Unidos y de otros países con Rusia no están funcionando y tan no están funcionando con Rusia que Vladimir Putin se lanzó contra el dólar y ahora está exigiendo el pago del gas en rublos a Europa, Reino Unido o Estados Unidos. Es decir, que estos países que han sido hostiles con Rusia se van a tener que atener a las consecuencias y van a pagar las cosas como Vladimir Putin se los está pidiendo, se los está exigiendo, que es en rublos. Claro, ¿cuál es la diferencia entre pagarlo en rublos y pagarlo en dólares? Bueno, esto que tenemos en pantalla. El rublo está subiendo con bastante fuerza frente al dólar. El rublo se está posicionando, el rublo está agarrando más fuerza frente al dólar, lo que representaría, bueno, pues un reajuste en precios, más costo para estos países que están en la lista negra de Rusia, que les saldría más caro todavía este chistecito de haber querido imponer estas sanciones y haber querido frenar a Rusia con estos conflictos. Nuevamente, no estamos ni celebrando, ni festejando, ni aplaudiendo ni sanciones hacia Rusia, ni las acciones de Rusia contra Ucrania. Esos son otros temas en los que no nos vamos a meter hoy vamos a analizar cómo esto que está pasando a nivel mundial está afectando la economía de los Estados Unidos y cómo este podría ser el principio de la despedida del dólar. Esto es lo que está pasando. Rusia está agarrando mucha fuerza y está defendiendo o está saliendo en contradefensa, si se puede llamar así, a todos estos mensajes de parte de la OTAN, de parte de la Unión Europea, de parte del mismísimo Estados Unidos y está diciendo a ver, tú me quieres asustar pero yo no te tengo miedo, tus sanciones y tus represalias guárdatelas donde te las quieras guardar porque no le van a afectar a Rusia. Y parece ser bueno que en ese sentido Rusia está teniendo la razón porque no se está viendo tan afectado o no siente el pescuezo tan apretado con estas sanciones que distintos países le están imponiendo. ¿Por qué Rusia de repente parece que le da igual las sanciones de Estados Unidos o le da igual que Estados Unidos salga ahora amenazando con querer usar armas biológicas y demás? Bueno, resulta y se sabe y hasta el mismo Biden lo reconoció Vladimir Putin ha estado planeando esta situación, estos hechos desde hace varios meses desde hace muchísimo tiempo atrás Rusia ya se estaba preparando para una situación en contra de Ucrania y todos los escenarios todos los posibles escenarios muy al estilo de Doctor Strange de qué podría pasar y cómo enfrentarse a esa situación por eso es que de repente parece ser que Rusia por más sanciones que le imponen no está sudando frío porque Vladimir Putin tuvo mucho tiempo para planear, para hacer una estrategia ver que sí funcionaba ver que no funcionaba y ver cómo enfrentarse ante cualquier situación que se le pudiera imponer a Rusia eso lo reconoció el presidente de los Estados Unidos prácticamente dijo a ver, a ver, a ver señores Vladimir Putin es un gran estratega ya sabía perfectamente bien lo que iba a pasar ya sabía perfectamente bien lo que estaba buscando tuvo muchísimo tiempo para ir planeando para ir maquilando este plan en lo oscurito o por debajo de la mesa como ustedes lo quieran poner están imponiendo estas sanciones según ellos con el fin de frenar la crisis o el pleito entre Rusia y Ucrania pero pues parece ser que es como quitarle no parece que estén dando resultados porque Rusia sigue exportando petróleo y gas a otros países y dispuesto a venderle a la Unión Europea a Estados Unidos a países de la OTAN pero con un sobreprecio es decir, Rusia no se está viendo afectado porque Rusia sí puede seguir vendiendo el gas si puede seguir vendiendo su petróleo y hasta se lo pueden estar pagando pues más más de lo que normalmente costaría esto es lo que está pasando pero quien sí se está viendo afectado sabemos es Estados Unidos porque han estado teniendo precios elevadísimos en los combustibles y bueno hasta habíamos platicado ya de cómo estaban buscando ingresar a nuestro país porque en México está la gasolina mucho más barata que en los Estados Unidos y bueno la desesperación de nuestros vecinos del norte es muchísima y esto es el reflejo del plan que tenía desde hace mucho tiempo Vladimir Putin ya bien maquiladito estamos hablando de que esto el precio tan elevado en los combustibles en Estados Unidos empezó a desatar a plena luz del día esta crisis económica que está aquejando a nuestros vecinos del norte esto ya se veía venir desde tiempo atrás esto ya se estaba pronosticando se sabía que la moneda que el dólar como moneda estaba perdiendo su estabilidad y Vladimir Putin está logrando desestabilizarla o acelerar la caída del dólar con todo esto que está pasando desde hace tiempo se estaba hablando de que la caída del dólar ya estaba empezando y que el dólar ya no era la moneda tan fuerte que había sido hace unos años y que el dólar estaba empezando a enfrentarse por ahí a uno que otro reto y que entonces las cosas en el mundo iban a cambiar y las cosas en el mundo ya están cambiando no solo es el rublo el que está posicionándose frente al dólar también chéquense y nada más el peso mexicano cierra su noveno día de ganancias frente al dólar su mejor racha en 10 años así como lo ven así como lo están escuchando esto es un fenómeno a nivel mundial este es un fenómeno en donde otras monedas están creciendo están avanzando se están poniendo por encima del dólar y el dólar bueno señoras y señores está yéndose en picada esto esto es lo que está pasando en términos reales a nivel mundial esto es lo que le está pasando ahora a Estados Unidos con estas sanciones y con haberse metido según ellos para defender a Ucrania pero bueno están les está saliendo como dicen por ahí más caro el caldo que las albóndigas y es que chéquense nada más hemos dicho que Vladimir Putin esto lo había estado planeando por meses y tan es así que China y Rusia habían estado acelerando la desdolarización de sus economías ¿qué quiere decir esto? que estaban apostándole por aumentar sus reservas en lingotes de oro en lingotes de plata y está respaldando su economía en estos lingotes de oro principalmente y en bitcoins y en buscando respaldar sus monedas con estas alternativas y no tanto con el dólar y empezaban a ser de lado al dólar poco a poco hasta que llegó hoy día en donde bueno estamos viendo como el dólar está cayéndose pero las economías de Rusia y China nos están viendo afectadas esto confirma esto comprueba que todo se trató de un plan maestro de parte de Vladimir Putin para ir quitando del camino para irle quitando el poder a Estados Unidos y Rusia posicionarse como la nación más poderosa de todo el mundo y ahora que a todas luces el plan de Vladimir Putin se está cometiendo se está desarrollando y está dando los resultados que Rusia esperaba es que ahora si Estados Unidos quiere que China deje la desdolarización y se sume a los esfuerzos de Estados Unidos para ver si así se puede rescatar su economía chéquense nada más este panorama a nivel mundial pues bien estamos llegando al final del video muchísimas gracias por acompañarnos yo soy Carolina García suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar para todos ustedes no olviden dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales y y y y y